¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo un video bastante peculiar, puesto que este tema puede desatar discusión, sin embargo, creo que hablo por muchos cuando digo que esta situación está siendo una enfermedad para YouTube. Por eso, hoy les presento el top de los 4 trucos más infames y enfermizos para ganar visitas en YouTube. El relleno. Este es un recurso que se repite en más de un canal de noticias, de juegos, de tendencia popular, e incluso de chismes, sin embargo, varía en cada uno. Consiste principalmente en tocar un tema, el que sea, y evitar el mismo disimuladamente durante todo el video, comentando que el tema es muy importante, que es relevante o que agradece por la respuesta de la gente. Demiéndoles al tutorial, lamento no haber subido un video en los últimos 5 días, pero sinceramente está muy ocupado, porque fue el primero en sacar el tutorial del mundo, y sinceramente quiero agradecer a mi madre, papá, puta madre, por haberme ayudado a hacer esto, no sería nada de esto posible si les ayuda. El diseño es bastante fácil, la cinemática es increíble, no pueden creer lo que estamos a punto de ver. Entonces bueno, vamos a empezar con el paso, pero antes de empezar quiero pedirles por favor que suscríbete, que le den like a mi video. Hijo de tu puta madre, dime cómo construir el puto escudo, güey. A pesar de ser básica, la técnica funciona porque uno entra, por ejemplo, a un tutorial de 5 minutos, y da por hecho que está completo, bien explicado, lo más resumido posible, pero en realidad el tutorial dura 1 minuto, y los otros 4 son relleno, ya sea para ganar más público o para monetizar, y la duración del relleno varía de persona en persona, ya que hay quienes lo hacen de 10 minutos, y quienes lo hacen descaradamente hasta de 20 o 30. Clickbait, no andaré mucho en esta porque creo que a este punto todos saben de qué consiste, es tan fácil como poner una miniatura llamativa, un título amarillista, y ya con eso consigue cientos, miles o inclusive millones de visitas. Algo bastante patético en realidad porque el clickbait a la vez refleja la calidad del contenido, un troco que debería dar vergüenza a todo aquel que lo utiliza. El reciclaje de videos. Esta actividad veo que muchos no la reconocen, otros simplemente la ignoran, y aunque no es muy común, se debe de reconocer que es molesta a más no poder. Y si bien se podría confundir con el relleno, es más vil que esta, ya que consiste en tener una noticia cualquiera como Hugh Jackman padece de cáncer, por ejemplo, y repetir el mismo video una y otra vez, pero con título y novedades entre comillas diferentes, poniendo el video por primera vez con el titular de La terrible enfermedad de Hugh Jackman, y a la semana poner exactamente los mismos datos en un video con una pequeña diferencia, y con el título de Por cáncer Hugh Jackman no saldrá en Infinity War. Lo peor es que logran fusionar este truco con los otros dos anteriores, y crean una verdadera mierda. FANSER Sin duda alguna, el método más enfermizo y morboso para ganar visitas, con algunos representantes más conocidos que otros, pero con el mismo patrón. Pones algún atractivo sexual que no tenga nada que ver con tu video, o sea innecesario, y ya con eso ganas millones de visitas. Sí o sí, no hay pierde, y es verdaderamente frustrante porque se aprovechan de la provocación que causan en las personas. Siendo completamente honesto, me parece repulsiva esta acción. Espero este video no levante polémica o salseo, como ahora le llaman, sin embargo, también espero que haya sido de su agrado y entretenimiento. Sin más, soy Rascali, y nos vemos a la próxima.